Good morning, Stoppers. La verdad no me desperté de haber partido, estaba muy cansada. Una lamentable noticia, pero pues bueno, ¿qué les digo? Así es esto del fútbol. Parece como que tengo unos chupetones aquí, pero es de la alergia. Hoy es un día chido, hoy es 27, 27 es mi número favorito, y eso quiere decir que solo falta un mes para mi cumpleaños. Oiga, pues ya es miércoles de Just Just y ya está arriba un nuevo video, se llama Comprando Piratería, y es de este video que se hizo viral de la señora que compró un perfume y se emputa porque no se lo vendieron original, pero pues bueno, es una mamada, así que deslicen para ir a ver este desm... ...del Facebook, sí, ¡ah! ¡Cabrona! Y le estaba diciendo pues que le devuelva su dinero, la señora le dice, wey, sí me... Sí, soy guapo, ¿eh? La verdad es que... ...afortunada la que me conquiste. ¿Quién dice que los hombres no lloran? ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy vino Big Gigi, le van a exfoliar sus manos, le van a hacer un masajito. Quiero que escuchen los cajiditos de Teodoro. Fuimos con unos esquites, y la pregunta es, ¿y la dieta? No existe. Mmm... 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 Gracias por ver el video.